¡Buenas noches! Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Bueno, hasta hoy por la mañana el presidente López Obrador habló del tema y dijo esto. Sí, ya lo dije. Es un asunto que tiene que ver con una confrontación de grupos. En el caso de Sinaloa es esto. Hay elementos suficientes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional. Todo también para que no haya alarmismo, sensacionalismo, porque los medios conservadores o los que no nos quieren, todo lo hacen más grande, lo magnifican. Bueno, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que por estos hechos violentos, los festejos por el grito de independencia que se realizarían en Culiacán, pues quedan suspendidos. Solo se van a realizar un evento privado sin invitados. La cancelación de los festejos se ha replicado en otros municipios, algunos para evitar hechos violentos durante los eventos, pues y otros en solidaridad por los enfrentamientos ocurridos en Culiacán. Hasta el momento son 11 los municipios que han cancelado los festejos, destacando Elotla, Cosalá, San Ignacio, donde también se suspendieron clases hoy y mañana viernes. Por cierto, ante estos cuatro días violentos en Sinaloa, hoy el consulado de Estados Unidos en Hermosillo pidió a sus ciudadanos no viajar al estado. El consulado destacó los reportes de robo de autos, balaceras, bloqueos y autos quemados, así como la cancelación de los festejos, precisamente del grito de independencia. Lo cierto es que debido a esta semana violenta, esta noche la gente en Culiacán, pues está prácticamente resguardada en sus casas, no hay gente en las calles. Jesús Bustamante, buenas noches. Estás en la zona, te vemos, te escuchamos. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Manuel? Saludos desde Culiacán, una ciudad que no logra por ninguna forma recuperarse de este clima de inseguridad que se vive desde hace cuatro días. Las plazas y centros comerciales se encuentran prácticamente vacíos. No han abierto algunos días. Hoy lo intentaron, pero no todos los establecimientos. Y es que dentro, pues prácticamente luce solo. Los negocios, pues están sin visitas. Y algunos empleados se ausentaron por miedo o porque no tienen la manera de poder trasladarse. Y es que el transporte público tampoco se ha normalizado. Esta situación ha puesto en jaque prácticamente a toda la ciudad. Y es que los establecimientos, algunos de ellos se han puesto de acuerdo para cerrar sus cortinas mucho más temprano. A cierta hora, ya por la tarde noche, pues han decidido cerrar sus cortinas para no sufrir algún ataque o que sus empleados también se sientan mucho más seguros. Las calles lucen completamente vacías, como en este centro comercial, en este pasaje turístico de Culiacán, que podría estar en estos momentos llenos. Pero la situación de violencia hace, Manuel, que esté, pues así, prácticamente vacío. Regresamos al estudio. Es correcto. Gracias, Jesús. Buenas noches. ¿Y cómo convencer a la gente cuando, dice el gobierno del estado, confíen, abran sus lugares, vayan? ¿Cómo? ¿Cómo? Si bien la violencia, como dicen, no es generalizada, pues donde se da a la gente, pues a la gente le asusta. Ismael Elmayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, comparecerá mañana a las 8 de la mañana hora de México en persona en la Corte Este del Distrito de Nueva York. Ahí va a escuchar la lectura de los 17 cargos que pesan sobre él, entre ellos, asesinato, producir y traficar drogas, incluido fentanilo, de ser un peligro para la sociedad, tener acceso a través del cártel a recursos casi ilimitados para delinquir por la manera en que han sido reagrupados los cargos. Esta parece ser una acusación incluso más grave que la que enfrentó Joaquín Guzmán López en su momento, hoy sentenciado y condenado en esa misma corte. Bueno, al menos 11 muertos dejó un enfrentamiento entre grupos criminales en el municipio de Joajicori. Esto en Nayarit. El gobierno de ese estado informó que los cuerpos fueron localizados en un lugar conocido como Las Antenas. En esta zona ya se realizan operativos de la Policía Estatal y Ministerial, así como de soldados del Ejército para proteger a los ciudadanos del lugar. Estos enfrentamientos serían por la disputa que mantiene el cártel Jalisco Nueva Generación y quienes denominan Gente Nueva MZ. Bueno, hoy se abrieron estas imágenes. Decenas de camiones repartidores de Coca-Cola cruzaban la caseta para salir del municipio Puente de Ixtla, en Morelos. Temprano se informó que la bodega que tiene la empresa refresquera en la Colonia Norte había cerrado tras 20 años de operaciones. El fin de semana, cuatro camiones de Coca-Cola fueron secuestrados y su mercancía robada. Hoy así se vio la fila de camiones al salir precisamente de ese municipio. Ahora, la razón. Poco más tarde, la comunicación corporativa de FEMSA confirmó estos hechos. En una ficha informaron que Coca-Cola suspendió temporalmente sus operaciones en la comunidad de Puente de Ixtla, precisamente en Morelos. Aseguran que esta decisión se tomó en respuesta a la situación de inseguridad en la zona y con el fin de garantizar la seguridad de sus colaboradores. FEMSA dijo también que una vez que haya condiciones de seguridad, va a reanudar sus actividades en ese punto del estado de Morelos. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre una nueva tormenta en el Pacífico, se llama Ileana, que se prevé o que prevé toque tierra mañana por la tarde-noche en San José del Cabo, Baja California Sur. La tormenta seguirá su ruta y se prevé que vuelva a tocar tierra. Esto podría ser entre Sonora y Guatabampo y Hermosillo, o en Sinaloa, en Abolato y Aome. En su trayectoria, Ileana va a dejar muy fuertes lluvias en Colima, en Jalisco, Nayarit, evidentemente en Sinaloa, Sonora y Baja California Sur. Y en contraste, las lluvias sí están dejando un efecto positivo para paliar la sequía, sobre todo en la zona centro del país. El último monitoreo de Conagua refiere que en un promedio las presas del país tienen un 57% del llenado. Poco a poco se van llenando. Es el caso de la presa La Purísima en Guanajuato. Según los científicos, el cambio climático es un reloj en cuenta atrás y esta iglesia nuevo hispana, dedicada a la Virgen de los Dolores en Guanajuato, es una de sus peculiares manecillas. El templo fue inundado junto con el resto del pueblo de San Garro a principios de los años 80 para que existiera la presa La Purísima, evitando que Irapuato se inundara como ocurrió en 1973 y dotando de agua al distrito de Riego 11, uno de los más importantes del país. Tres años de sequía han azotado a El Bajío. Faltan cinco o seis semanas para que acabe la temporada de lluvias. En esta región, el agua caída ha sido insuficiente. A estas alturas del año, la vieja Virgen de los Dolores ya bien podría dormir bajo las aguas, pero en su interior un adulto apenas quedaría cubierto y las sedientas ciudades del estado esperan un seco 2025. De acuerdo con la información actualizada al 9 de septiembre por la Comisión Nacional del Agua, el conjunto de presas en México presenta un déficit de 8% con respecto del promedio histórico y hay regiones tan abatidas como la que corresponde a Sonora y Chihuahua en que ni el 40% han alcanzado. El 15 de septiembre es la fiesta de la Virgen de los Dolores y su nueva iglesia la celebra junto con el aniversario de la mudanza de su imagen y del Cristo que no debían ver el agua de la presa y solo bendecirla de la lluvia, pero el clima no se los ha permitido a cabalidad. En el viejo San Garro, al lado de la antigua iglesia de la Virgen de los Dolores, la que emerge y se sumerge al va y vende el cambio climático, existe un panteón con muertos de siglos que, tras décadas de descansar bajo el agua, este 2024 lo volverán a hacer solo bajo tierra. Esta mañana se completó el trámite y la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación ya se avaló en 21 congresos estatales. Ahora sigue que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores sesionen para emitir la Declaratoria de Reforma Constitucional. El paso previo a su promulgación, los legisladores del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano han avisado que no van a acudir a estas sesiones, realmente no los necesitan, hacen quórum con Morena, PT y Partido Verde. El presidente quiere que el decreto sea publicado el 15 de septiembre, el domingo. Tras sesión privada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron reanudar labores en el Pleno y en las salas, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto de Reforma Constitucional al Poder Judicial, con lo que los ministros van a regresar a trabajar el próximo 17 de diciembre, tiempo completo. Mañana van a permanecer las guardias y la Suprema Corte suspendió sus sensiones desde hace dos semanas en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial, entonces el 17 de septiembre regresan a trabajar la próxima semana. Por su parte, los trabajadores del Poder Judicial durante la madrugada retiraron el bloqueo que mantenían en la Cámara de Diputados desde hace nueve días para evitar una confrontación con la policía. Amanecieron las calles aledañas y puertas totalmente liberadas de la Cámara de Diputados, pero bajo el resguardo y presencia de la Guardia Nacional. Y comenzamos a ver movimientos inusuales. Específicamente, quitaron los camiones que estaban obstruyendo las vialidades, los camiones de los granaderos, aquí en la calle de Eduardo Molina y en la calle de Sidari Rovirosa y Congreso y Sidari Rovirosa y Eduardo Robelo. Y también advertimos que comenzaron a llegar algunos vehículos con personal de la policía, inclusive motociclistas y personal que venía vestido de negro. Estas actividades nos hicieron suponer que se estaba gestando alguna actividad por parte del Estado. Ese fue el motivo. Evitar cualquier tipo de agresión y de transgresión a nuestro derecho de manifestación pacífica. Lo cierto es que los trabajadores del Poder Judicial Federal mantienen la suspensión de labores en tanto definan y acuerden cuáles serán sus siguientes acciones de resistencia. Por la mañana, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México cerraron cada una de sus instalaciones en protesta y casi 10 mil trabajadores marcharon pacíficamente de su sede en Niños Héroes al Congreso de la Ciudad de México para manifestar su inconformidad con la reforma al Poder Judicial. Bueno, uno de los frentes de batalla que mantienen los trabajadores es en el plano internacional. Hoy, por cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó tener una grave preocupación por esta reforma constitucional. En un comunicado advirtieron que ven posibles afectaciones en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho en México. La Comisión dijo haber recibido de parte de organizaciones de la sociedad civil y expertos mucha información sobre estas posibles afectaciones que va a traer la reforma judicial. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Hace unas horas, apenas unas horas, en pleno Polanco se registró una balacera en el cruce de las calles Goldsmith y Deakins. Según datos preliminares de la Policía de la Ciudad de México, murió una persona de unos 50 años quien bajaba de una camioneta aparentemente blindada cuando dos personas se le acercaron y le dispararon a la cabeza. Murió ahí, en el lugar. Los responsables consiguieron escapar y, a decir de la policía, ya están investigando. Eso en Polanco. En la autopista del Sol, estudiantes de la normal de Ayotzinapa bloquearon por alrededor de una hora los cuatro carriles de la autopista, según ellos, para conmemorar a dos estudiantes, Jorge Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados hace 13 años. El 12 de diciembre del 2011, durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, llegaron a la una de la tarde en ocho autobuses, tres urban y dos camionetas al parador del Marqués, bloquearon los cuatro carriles, dejaron dos ofrendas por los normalistas y se retiraron. Pero advirtieron que esta es apenas la antesala de lo que vendrá en los próximos días por la desaparición de los 43 normalistas. Porque vamos rumbo al 26 de septiembre. Bueno, ayer se publicó en la cuenta de X del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México los puntos exactos en los que los conductores de taxi por aplicación pueden recoger a los usuarios. No pueden hacerlo ya en la bahía del aeropuerto. Los usuarios de la Terminal 1 deben caminar a Boulevard Puerto Aéreo en la lateral del circuito interior. En la Terminal 2, los usuarios deben caminar a la Avenida Fuerza Aérea Mexicana. En ambos casos es aproximadamente un kilómetro. Bueno, hoy estuvimos en la Terminal 1. El recorrido de la Puerta 1 al lugar donde los usuarios pueden abordar vehículos de plataforma como Uber o Didi toma unos tres minutos. La complicación es para los pasajeros que llegan de bordes internacionales, que son las puertas más alejadas, pues ese trayecto puede tomar unos diez minutos. Y esto fue lo que opinaron algunos de los usuarios. Definitivamente hay un acceso muy bueno y es muy rápido. Yo creo que a muchos nos conviene por el costo, ¿verdad? Sí. Los costos que hay. Los señalamientos fueron... Perfectos. Sí. Mucha vigilancia, todo muy bien. Bueno, no sabía que estaban hasta que al final casi del circuito para salir, ya es donde los vi. Pero antes no había ninguno. No había. Él hizo complicado con la maleta, con el tiempo. No, súper rápido. Muy larga. Tuve que venir hasta la Puerta 1 y todavía todo este recorrido muy largo. ¿Seguridad, viste? Muy seguro, todo. Creo que es muy útil. Eso sí tiene que veres, de que sí está como muy reducido y hay mucha grieta. Bueno, antes de una pausa, David. No habrá reforma fiscal en el próximo gobierno. Ahorita te platico por qué. Pues Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, va a cumplir su palabra. ¿Te acuerdas, mi querido Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Que desde candidata dijo que no se iba a hacer una reforma fiscal, que ella no tenía contemplada hacer una reforma fiscal, que no era necesaria. Y había muchos que decían, bueno, ¿cómo le va a hacer si está aumentando el déficit fiscal, si se tiene que corregir en el próximo paquete económico? Y ella hablaba desde aquel momento de que hay que mejorar la eficiencia recaudatoria. Hoy, en una entrevista banquetera, le preguntan, oiga, ¿quién va a ser el jefe del SAT? Pues va a seguir siendo Antonio Martínez. Antonio Martínez representa lo que es el segundo piso de lo que han hecho fiscalmente. ¿Te acuerdas que Raquel Buenrostro llegó y hizo un gran ajuste fiscal, cobrándole a las muy grandes empresas y después ya se fue para ser secretaria de Economía? Después, Antonio Martínez siguió con la misma trayectoria. Si tú ves los datos al cierre del mes pasado del aumento de la recaudación, que fue el 6.6%, en términos reales, es decir, descontando la inflación, tiene que ver con que han hecho, siguen, normalmente cuando la economía va despacio, se cae la recaudación del IVA, pero han mantenido la fiscalización y por eso han aumentado los ingresos. El nombrar, el ratificar a Antonio Martínez es un mensaje muy claro. Vamos a seguir haciendo lo que ha estado haciendo el gobierno que ya se va. Recaudar, recaudar. Recaudar y recaudar ¿cómo? El SATA, básicamente, con Antonio Martínez, que además era el encargado de los grandes contribuyentes al inicio de esta administración, es ser muy eficientes en la fiscalización a las grandes empresas, ser muy cercanos a los contribuyentes. De ahí el buzón tributario, de ahí el uso de herramientas para que el contribuyente siempre esté en contacto. Y eso les ha permitido aumentar la recaudación. Entonces, queda claro que Claudio Sheinbaum tomó una decisión. Sí no va a haber reforma fiscal, pero vamos a seguir aumentando la recaudación por ese camino, por el camino de que Antonio Martínez y su equipo sigan recaudando como lo han venido haciendo, que insisto, y sí quiero ser muy insistente en esto, la manera en cómo ha crecido la recaudación, cómo se ha ampliado la plaza de contribuyentes, le permitió al gobierno que ya se va, no hacer una reforma fiscal. Y de seguir las cosas como están, le va a permitir al gobierno de Claudio Sheinbaum no hacer una reforma fiscal, al menos durante la primera parte de su administración. Que es cuando podría serla, ¿no? Que además ya disminuyeron, habrían disminuido el déficit fiscal y habrían tenido ya un mayor control. Entonces, creo yo que el mensaje es claro. En materia fiscal, no va a haber reforma fiscal y que ya dejen de especular con eso. Nada que discutir. Bueno, ¿con qué nos vamos, David? ¿Qué te parece si nos vamos con que el tipo de cambio ya regresó a 19.50? No por la reforma judicial, no por nada, sino porque hay la expectativa de que bajen hasta 50 puntos base las tasas en los Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, David. Buenas noches. Hacemos una pausa. Volvemos con más información. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse.